No. ¡Holi! ¡Holi! Abuelo y papá. Hola. No hay que dar el teléfono. Yo no hay que dar el teléfono. Hola. Hey, Siri, ¿o qué estás? Hola. Mira, el teléfono tuyo es este. ¿Dónde está el teléfono mío? Mira para allá Si yo le chiflo A ver, vamos a chiflar Venga, mira ¿Pero sirvas o no sirvas? Entonces Maite ya encontraste mi teléfono Yo decía ¿Cómo Maite a través de esa cámara vio mi teléfono? ¡Ay, tenemos sueño!